Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, vamos a conocer la historia de Ingrid Delgado Loaiza, ella es fundadora y jefa de cocina de Brownilandia, ella me cuenta que desde pequeña siempre le gustó la repostería, pero tiene otra habilidad, ella es administradora y marquetera, ahora la pregunta es, cómo reparte su tiempo, porque ella trabaja para un grupo importante en esa área, pero le fascina lo que hoy nos ha traído a demostrar. ¿Cómo estás Ingrid? Bienvenida, ¿qué tal? Hola, gracias Florinda. Cuéntame por favor, ¿cómo así en el mundo de los brownies y de todo aquello que se puede hacer con los brownies? Bueno, como te comentaba, desde niña me encanta cocinar, pero hace dos años, impulsada por muchos amigos, nació la idea de llegar a más personas, de llegar a esas personas que a veces esos detalles que no encuentran en una pastelería o en otros sitios, Brownilandia sí lo puede hacer, ¿no? Que por ejemplo, si a ti te gusta algo y nadie lo puede hacer porque, no sé, es una torta de whisky, ya yo te hago la torta de whisky, te hago el cupcake de chocolate de sublime, no lo sé. Perfecto, excelente. Ahora, es decir, tú descubriste que desde chica te gustaba la repostería. Sí, desde los ocho años, desde que empezaba a quemar ollas de mi mamá, desde ese momento. Sin embargo, ¿no te decidiste a estudiar, digamos, la carrera? Sí, sí, solo que en ese momento no era una carrera tan prometedora como hoy y en ese momento mis papás no me apoyaban. Te decían, oye, mejor estudia algo en lo que vayas a ganar dinero, ¿no es cierto? Sí, o algo más seguro, entonces decidí por marketing. Pero la pasión siempre llama y ahora estoy bien. ¿Cómo divides tu tiempo? Porque tú trabajas para un grupo importante en el área de administración y marketing. Sí, de nueve a siete trabajo en una oficina y después corro a mi casa, a la cocina, a hacer los pedidos hasta la hora que termine. Pero como es algo que me encanta, en verdad, siempre me da esa energía para seguir y cada vez que reparto un pedido y después la gente me escribe y me dice, oye, le encantó ese detalle de esa cartita de escrita a mano, nos fascinó. Ahí ya está todo comprado, ¿no? Toda esa pasión, esas amanecidas están ahí. ¿Tus ventas principalmente son por internet entonces? Sí, por el momento sí. Por Facebook. ¿Cómo por el momento? A ver, cuéntame, ¿hacia dónde vas entonces? Sí, actualmente con una consultora que se llama Instrumenta, tenemos el proyecto de hacer la tienda online, pero para que la gente pueda, existe ese detalle de que tú puedas personalizar, pero no le quites eso de, no sé, yo quiero que exista una cartita escrita a mano para Clorinda y con una frase que a ella le gusta o quiero ponerle el chocolate que a ella le fascina. Ese tipo de cositas para que en la tienda online pueda existir, ¿no? Más o menos de acá a un año. ¿Y has pensado en una tienda física, en algo físico en un momento? En un momento sí, para eso todavía el presupuesto seguimos ahí ahorrando, pero... Para formar tu capital de riesgo. Sí, la idea es hacer un sitio donde la gente vaya y se sienta feliz, porque para mí eso es, los postres son felicidad, detalles. Qué lindo. Pero cuéntame un poco acerca de la oferta que tú tienes en estos momentos, o sea, es como cupcakes, son tortas, ¿qué es exactamente? Sí, mira, son cupcakes, son brownies, pero no es el típico brownie, por ejemplo, existe el brownie de lentejitas, el de Manense, el de Zulime, el de... el chocolate que tú me digas, de ese chocolate te hago el brownie. Después los cupcakes siempre son, dependiendo de lo que te decía, súper personalizados, no sé, si te gustan las gomitas, lo hacemos con gomitas. Si te gusta la canela, con canela, si hay algún personaje que te encanta, no sé, como el que esté de moda en ese momento, se hace y así, o sea, es súper personalizado. ¿Puedes mostrarlos algunos, por favor? Acercamos la cámara. Sí, por ejemplo, este es de gomitas, que es el que les gusta más a los niños, el de lentejas, el de Oreo. Ya, si te quedas un poquitito y mostrándolo, ahí está, ese es el de Oreo. El de Oreo. Por ejemplo, estos son con papel, con impresión de papel de arroz, que es comestible, entonces ahí se puede imprimir cualquier detalle que tú deseas. Ese puede ser para una empresa, por ejemplo, excepcionalizado. Sí, claro, por ejemplo, hay empresas que piden personalizado con el logo, ¿no? Ya, otros tienes, ahí tienes una estrella. Sí, acá hay una estrellita, eso normalmente lo piden las chiquitas de 14, 15 años. Tenemos esta presentación que es más cuando quieres hacer un detalle de cumpleaños. Y por ejemplo, también hay esta cajita. Hay una cajita, ¿no? Que también va, ¿no? Cuando alguien solamente quiere entregar un solo café. Claro, por ejemplo, alguien a su enamorada, ¿no? Un chico a su enamorada. Que es lo más pedido, o sea, siempre los que más piden son los enamorados, las chicas, las chicas. Siempre les digo, dime algún pensamiento, algo que le quieras decir, porque en estos tiempos que todo es mensaje, texto, Facebook, hacemos una carta escrita a mano y lo ponemos en la tarjeta y eso les fascina, ¿no? Perfecto. Y allá, ¿qué tienes en la esquina? Estos son los brownies. Este, por ejemplo, tiene una capa de sublime y dentro tiene pedazos grandes de sublime. Mirá. Te lo voy a dejar para que lo prueben. Dios mío, ¿cómo adivinó lo que nos gusta? Y este es de lentejas, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Pero lo que da Braumilandia es que es el detalle de personalizar lo que tú quieres enviar, porque hay mucha gente que es muy tímida, por ejemplo, para decir, no sé, oye, te estimo, feliz cumpleaños, te quiero, lo que sea. Y existe la forma de decirlo en un postre, ¿no? Claro que sí, con una pequeña tarjetita. Las tortas, por favor, que es tu otro fuerte, imagino. Sí. Cuéntame, ¿de qué tipos tienes? Las tortas infantiles, de Baby Shower, de cumpleaños, de Hello Kitty, por ejemplo, lo más pedido son de personajes animados, ¿no? Y las tortas, ¿qué precio tienen, más o menos? Por ejemplo, hay tortas de 40, 80 soles, depende, ¿no? Si es más elástica, si es con frutas, o a veces hay tortas que me piden, que no existen acá porque son tradicionales de otro país, por ejemplo, una vez me pidieron para un chico de Polonia, una torta de whisky que no existe acá, entonces, en ese caso. ¿Tú conseguiste la receta y la hiciste? Claro, se cotiza y se hace, ¿no? No hay imposible, ¿verdad? Así es, perfecto. Y en cuanto a los brownies, por ejemplo, si hoy día alguien está mirando este programa y dice, ay, quiero mandar ese detalle a mi enamorada, ¿cuánto le puede costar un brownie así personalizado, con su cajita y la cartita y todo lo demás? Te puede costar, por ejemplo, desde 7 soles hasta 10 soles y el delivery es aparte, ¿no? Y nosotros sí no incluimos en el costo la tarjetita, el detalle, porque ese es el sello de Brownilandia, ¿no? Perfecto, muy bien, interesante. ¿Puedes, por favor, darnos el fanpage para que te visiten? Facebook, slash, Brownilandia, o en Twitter también estamos, y el correo brownilandia, arroba gmail.com. Perfecto, muy bien. Yo te felicito realmente por la iniciativa, por distribuir tu tiempo. Es admirable realmente estar en un mundo distinto de administración, de los negocios, ¿no? En una empresa y luego saltar hacia lo que es tu verdadera pasión. O sea, la meta es finalmente en un futuro dedicarme a esto. Al 100%. Y tener un sitio donde dedicarme a los postres y poder tener al cliente a la vista y poder darle estos detalles. ¿En cuánto tiempo estimas que eso debe pasar? Unos tres años, dos años. Primero la tienda online y después una tienda. Perfecto, muy bien. Hasta ha planificado su futuro. Me parece genial. Muy bien, felicitaciones, por favor. Gracias por estar aquí. Ingrid Delgado nos contó hoy su historia. Amigos, continuamos.